Amigos, estamos aquí en Caracol, noticias, que vamos a lanzar, vamos a lanzar Shine, ahí está Andrés, Paola, nuestra querida jefe de prensa, Char, Duvi y Amelie. Seguiremos después en otra transmisión en vivo, gracias. Bueno, además estuvieron tocando en Francia, estuvieron tocando en Londres, cuéntenle a los televidentes, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo recibió el público de Alán? Bueno, fue súper bien, nos sentimos muy contentos porque la comunidad colombiana y todos los extranjeros se sentían muy comunicados, entonces es una experiencia muy buena para todos. Bueno, en este álbum contará con la participación del productor Filipe Manzanero, quien ha estado involucrado por grandes artistas como Robby Dragón Rosa, Fico Paez, Atercio Velados. ¿Cómo fue esta experiencia de estar con él? Bueno, él es una persona, primero que todo, es un caballero y además tiene mucho conocimiento y muchas ideas buenas que le aportó a este disco, entonces fue un privilegio. ¿Y con qué ideas buenas le sugirió y le dio este gran productor? Bueno, no sé, por ir a algunas canciones, o de dar una cosita por el equipo de Ayer, que hace el álbum de Ayer, que hace el álbum de Ayer, que hace el álbum de Ayer. Bueno, Shine es el primer sencillo con el que ustedes piensan promocionar este álbum, ¿por qué no escuchamos un poquito de Shine? Gracias. Hed attacks. Dice lo hago. Dice lo hizo Qian... Dice lo hizo ahí. Bienvenido... ¡Suscríbete al canal! Entonces, nos nace y vibramos con eso, pero nos dejamos de ser colombianos. ¿Cuándo vamos a tener el privilegio de los colombianos de escuchar este átomo? Ya en marzo vamos a lanzarle. Vamos a estar tocando el festival de teatro también con Franz Berginner. Entonces, alrededor de esa época la tenemos que ir a la música. Y pues en este momento estamos lanzando el nuevo sencillo Shine en Radio Tora. Qué bien. Bueno, ¿y por qué no se despiden cantando? Yo lo veo. ¿Qué otra cosa es lo mismo? 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 Señores de Wall Effect, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol y adicitos con esta nueva producción musical. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo les cuento que en Medellín parece... ...en Radio Anica, el profe. Ya trae las instalaciones. Una instalación. Oiga, super consola. Estrenando, pero ya desde hace rato. Pero hace... Hola Juan. Se pueden desprender las calcomanías para que las fotos nos salen como reseñados. Y con un demo, como decía Tartum. Con un demo. Trajimos el primer demo y lo escuchamos todos reunidos en la casa de Charly. Nos enamoramos de la música de Wall Effect. Vamos a presentar a Charly, Andrés, Oscar, Douglas. Toda la banda está. ¿Se falta alguien ahí, no hay un integrante? No, no, no. Pues hay mucha gente detrás de nosotros que nos apoya como Paola, como Juan. Pulito. Pulito, te queremos. El Illuminati es el... El Illuminati que... La verdad nos cambió la visión de todo. Nos pasó algo curioso porque de pronto como aquí está nuevo a hacer rock en inglés o relativamente nuevo. Uno también pensaría y mucha gente diría, bueno, están tratando de imitar a un fulanito o a el que sea. Pero al llegar allá, los mismos ingenieros o Phil Manzanera o el público decían, ustedes están cantando en inglés pero están haciendo un rock que tiene un sonido, sí, europeo, pero tienen algo extra ahí de ustedes, ¿no? Por ejemplo, están escribiendo sobre sicarios o dictaduras o... Ok, suena a esta, suena a lo otro, en este tratamos de no pensar en eso. La canción salía de tal manera y si sonaba así, funcionaba, pues así está. Y eso lo van a ver en el disco, o sea, hay un poquito de todo, es un poquito más rockero, es un poquito más sonido de Hall Effect y esa es la idea, ¿verdad? Sí, en unas canciones decíamos como, tanto los ingenieros como Phil y nosotros decían, ¿a qué le suena esto? Y nosotros... Cuando uno pierde la posibilidad de definir alguna canción con alguna experiencia... Va por buen camino. Va por buen camino. Entonces decíamos, guau, de verdad se está logrando algo y eso nos tiene muy contentos. Hay canciones que podemos decir que uno... Tendríamos que definir demasiadas bandas para definir la canción, entonces eso es... No dejamos a un lado tampoco las canciones suaves que nos gustan también. Sí. No dejamos a un lado eso. Las dolidas. Sí. Esas que nos identificamos. Sí, todos los colores. Yo creo que un grupo que nos influenció en la composición mucho de pronto era Cassavian, ¿no? Sí. Muchos elementos. Cassavian que también experimenta mucho, que nos hizo mucho. Cassavian. Y ya creo que lo más. Apareceron. Y muchos de los televidentes nos estaban diciendo que dónde están, que qué andan haciendo, pues entonces contémosle a la gente. Bueno, estuvimos un año por fuera prácticamente de Colombia, estuvimos en Londres grabando un nuevo disco. Muy contentos, gracias a Phil Manzanera que nos apoyó y nos abrió las puertas allá en Londres. Y por eso venimos a promocionarlo. Estamos acá con todos ustedes, pronto verán el video. ¿Y tú qué usas para depilar? Un sol, la nueva crema de mi lado. No, eso es un tema porque es que hoy es miércoles de mujeres y es un tema de mujeres, pero ustedes son invitados hombres porque a nosotros nos gusta ver a hombres de espilar por aquí en el estudio y aparte porque los habían pedido hace mucho tiempo. Están, digamos que ya lanzando este nuevo sencillo, se llama Shine, tuvieron mucho éxito con su disco pasado y ustedes están aquí contándonos pues este lanzamiento y aparte de eso el video que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!